Andréa Torres Si pudiera encontrar las palabras para poder decir lo que siento yo Si pudiera expresar mis sentimientos, gritaría que te amo Si pudiera encontrar la forma de decir que eres todo para mí Si pudiera revelarte que contigo he descubierto el amor Si pudiera Gritaría que te amo, que te has vuelto una obsesión Y que siempre estás presente y vives en mi corazón Gritaría que te extraño, que he perdido la razón Imagino tus caricias, que soy loco por tu amor Gritaría Que te amo Solamente por ti gritaría Chiquitito Y eso es para bailar desde allí, desde casita Pudiera encontrar las palabras para poder decir lo que siento yo Si pudiera expresar mis sentimientos, gritaría que te amo Si pudiera encontrar la forma de decir que eres todo para mí Si pudiera revelarte que contigo he descubierto el amor Si pudiera Si pudiera Si pudiera Qué pues perdida Que te amo Que te amo, que te has vuelto una obsesión Y que siempre estás presente y vives en mi corazón Gritaría que te extraño, que he perdido la razón Imagino tus caricias, que soy loco por tu amor Gritaría que te amo, que yo muero por tu amor Que ya no soy el mismo, llevo dentro una ilusión Gritaría que te amo ¡El sabor del barrio! ¡El legado! ¡El chencomión, sabroso!